Hablar de felicidad a veces es imposible, las cosas cuando van mal se ponen irresistibles. Resistes un primer tiempo, dominas la situación, luego todo se complica y comienza la pasión. Y rezas continuamente, esperando algún milagro, y luego te desesperas, porque no puedes lograrlo. Metido en algún problema, nos pasamos media vida, y luego al solucionarlos, te quedan tantas heridas. Por eso, hoy hay que vivir, cada día, cada momento, disfrutar intensamente, si no, se jodió el invento, sí. Resistes un primer tiempo, dominas la situación, luego todo se complica y comienza la pasión. Y rezas continuamente, esperando algún milagro, y luego te desesperas, porque no puedes lograrlo. Metido en algún problema, nos pasamos media vida, y luego, al solucionarlos, te quedan tantas heridas. Por eso, hoy hay que vivir, cada día, cada momento, disfrutar intensamente, si no, se jodió el invento, sí, se jodió el invento.